Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Bueno, llegamos a un momento especial, vamos a recibir ahora en esta entrevista informaciones para nosotros los niños, precisamente, para divertirnos en este fin de semana, una opción importantísima, se llama la Parada Divertida con PicPac y sus amigos. Lady Olivier está con nosotros, buenos días. Buen día, chicos. ¿Cómo está? Bueno, feliz. Nosotros niños podemos ir, ¿verdad? Claro que sí, realmente la Parada Divertida no va a tener límites de edad, eso es para que nadie se quede en casa. Qué bueno. Así es, y el motivo de mi visita es la misma, vamos a estar el domingo 13 de mayo en la cancha San Martín, donde tenemos un chapuzón de diversión por allá, esto es para que nadie se quede en casa, como le decía, con todos mis amigos vamos a estar jugando y disfrutando. ¿Y quiénes son tus amigos? Ay, 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 yo tengo muchos amigos divertidos, igual que yo, y tenemos por allá a Mickey y a Minnie, ellos van a estar allá. Ah, Mickey y Minnie Mouse. Exacto, Mickey y Minnie Mouse, tenemos al artista Franco Macorizano Joel Escoto, tenemos a Spider-Man, que no va a ser solamente con sus telas de araña, va a pasar de ser Spider-Man a ser el DJ de la actividad. Vamos a disfrutar de mucha energía, mucha diversión y solamente vamos a escuchar música infantil. Ah, por favor. Y va a ser el encargado del mismo. Qué bueno. Tenemos a Corombolón, que va a estar allá participando y dándonos las manitas. Ahí están tus amigos en pantalla. Sí, ahí, sí, miren mi flyer, ahí están todos mis amigos, y también tenemos el conejito limpiecito, a Jose y a Freddy, son dos niños que cantan espectacular. Tenemos a Panchito, el niño divertido, a Loquitín, a Jarrito, y el espectáculo en vivo que todas las niñas de San Francisco de Macorís están esperando a Frozen con su espectáculo en vivo. Allá la tenemos para todas las niñas y que todos realmente saquen el niño que llevan dentro. Excelente, son muchos tus amigos. Sí, sí, qué bueno. Y qué bueno. Y esto es el trece. Eso es el trece de mayo, a partir de las tres de la tarde, les exhortamos a todo el mundo que vayan con tiempo para que no se pierdan ni un pedacito de lo que es la gran parada divertida. Qué bueno. Eso es mañana. El trece. Perdón, el trece. Pasado mañana. Pasado mañana. Así es. Ahí se permiten los niños chiquitos, los niños grandes, los niños flaquitos. Ahí se permiten todos los niños. El espíritu niño. El espíritu niño. Exacto. Claro, que tú puedes ir. No, 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 tú puedes ir. No, 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 yo me estoy preocupada. No, no, yo me estoy preocupada. A mí me gustan los muñequitos. Claro. Sí, el morenito se está preocupada. Tú no se entretiene muchísimo. ¿Para qué? El morenito se está preocupada. Pero que se cuele porque es necesario. ¿Qué deben de pagar los niños? Realmente es un costo mínimo de cincuenta pesos. Ah, qué bien. Pueden pagarlo directamente allá en la cancha San Martín o ir a Corom Bolón Fiesta o a la casita de los globos que tenemos la boleta de ventas por allá. Así que esto es una fiesta para que nadie se quede en casa. Todos debemos dar una parada divertida y ya allá en la cancha San Martín la tenemos. ¿Y qué tiempo durará esa parada? ¿Qué hora que va a durar? Sí, el tiempo de duración empieza a las tres. Ajá, el tiempo estipulado que tenemos para que todo el programa que tenemos en desarrollo son de dos horas. Dos horas. Porque realmente no podemos darnos el lujo de que la actividad se... Y lo bueno se da en dosis pocas. Exacto. Para que puedan querer volver. Exacto. Y sobre todo como es una actividad de niño, no podemos darnos el lujo de que se termine tan tarde. Por supuesto. O sea, por eso exhortamos a todo el que vaya a la parada divertida que vaya temprano. Así busca sus buenos asientos y así puede visualizar el espectáculo de manera especial. Ahí va a haber globos, ¿verdad? Sí, vamos a vender globos, también habrá pinta de calita, palomita de maíz, algondón dulce, de todo. Realmente es una parada especial que todos nos podemos pedernos. Es una fiesta para los niños. Lady, ¿cuántos años tienes tú disfrazándote y llevando alegría a los niños? Sí, realmente tenemos dos años en el proyecto como tal. Esta gran parada sería ya el lanzamiento de Pigpa como personaje, ya ha hecho cumpleaños, fiestas infantiles, ya tengo un tiempo realmente lo que es el área infantil. Entonces ya yo creo que es el momento de que los niños conozcan a Pigpa, disfruten con ella, con sus amigos y todos. Y unos amigos que tienen también muchos años en eso, que lleva para allá, Corombolón, es un artista. Así es. En estos eventos también, qué bueno que te está respaldando. Sí, sí, realmente tengo de Corombolón todo el respaldo, siempre nada más hago dar un timbrazo y de una vez él está ahí. Excelente. Muchísimas gracias. Pues les desearle éxito a Pigpa. Sí. Y que sea este el inicio de muchos, porque se hace falta que haya un momento de esparcimiento para niños en nuestra ciudad. Sí, sí. Como el teatro callejero puede ser. Claro. Es decir, una serie de expresiones artísticas que lo estamos perdiendo. ¿Qué tú crees, Pigpa, si ustedes se siguen con este? Claro, claro. Esta es lo que le decía, esta va a ser la primera parada de muchas que vienen realmente. Qué bueno. Para que los niños sientan ese apoyo, que tienen personas que los quieren, que pueden disfrutar de un espectáculo como este aquí en San Francisco, que no tienen que trasladarse. Y Lady es un verdadero regalo, porque cincuenta pesos eso sí no es nada. Sí, sí. Realmente. Realmente. Entonces, qué bueno que le estás llevando este regalo a toda la población de Franco Macorizana, para que lleven este próximo domingo a las tres de la tarde en la cancha San Martín, a sus niños, a la gran parada divertida. Gracias a ustedes por el espacio, de verdad, sumamente agradecida. San Francisco de Macoriz, la cancha San Martín, el trece de mayo, lleva a tu niño y saca también el niño que lleva dentro. Gracias a ustedes. Son especiales y gracias. Como no, gracias a ti, Lady Oliver. Ella es Pigpaq de esta gran parada divertida. Vamos a acompañarle, vamos a apoyarle y sobre todo a divertirnos. Nos hace falta un poco de diversión en este mundo ajetreado que vivimos. Sí, sí. Por supuesto, ellos más que nosotros lo van a disfrutar. Así es. Nos vamos a una breve pausa. Gracias, Lady, por venir. Bendiciones. Retornamos con más aquí en de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!